En tanto, en el municipio del estado de Guerrero, la Secretaría de Protección Civil informó que en las próximas horas se prevén condiciones de cielo nublado con la posibilidad de lluvias y tormentas en las siete regiones del estado, así como el ambiente cálido con temperaturas que podrían superar los 55 grados centígrados. Las lluvias pronosticadas para las próximas horas pueden ir acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento y la caída de granizo en partes altas. También esperan un oleaje elevado mayor a los 2.5 metros desde las cruces de Chiapas hasta Jalisco, originado por un nuevo evento de mar de fondo que podría manifestarse a partir de este jueves y durante las siguientes.